Muy buenas noches amigos de Noticias 24-7, gracias por estar con nosotros, como ya lo sabe estamos realizando una serie de entrevistas a candidatos y candidatas que buscan ocupar un lugar en el Congreso de Tamaulipas. Hoy le toca el turno a Ofelia Garza Pineda, quien es la candidata del PRI por el Distrito 15. Bienvenida. Muchas gracias Armando por invitarme aquí a tu programa. Muchas gracias. Bienvenidos sus comentarios, bienvenido también por supuesto sus cuestionamientos para la candidata. Comparta la transmisión, aquí iniciamos. ¿Qué tiempos te tocaron de ser candidata? ¿Qué tiempos del PRI? Sí, la verdad estamos en unos tiempos muy complejos, pero soy una mujer de retos y estoy aprovechando lo máximo esta gran oportunidad que me da mi partido del Revolucionario Institucional y pues vamos con todo y vamos a ganar la elección. ¿No te habían dado la oportunidad antes de ser candidata? No, no había tenido la oportunidad. Bueno, me gustaría platicarte quién es Ofelia Garza. Ofelia Garza, tengo 39 años de edad, empecé desde los 15 años a participar en la política, empecé en el Frente Juvenil Revolucionario. A los 24 años pues trabajando con constancia dentro de mi partido, a los 24 años tuve la oportunidad de ser cuarta regidora en el Cabildo aquí en Ciudad Victoria, luego diputada suplente en el 2007-2010 y pues bueno, varios cargos dentro de mi partido y del servicio público, pero no me había tocado ser la banderada de mi partido para un cargo de elección popular y pues aquí estamos directamente ya representando el partido como candidata por el Distrito 15 aquí en Ciudad Victoria. Es decir, la primera oportunidad de candidata que tuviste fue para regidora con Álvaro Villanueva. Así es, dentro de una planilla, es correcto. Ajá, el Cabildo. ¿Qué le aprendiste Álvaro Villanueva? A trabajar mucho. La verdad es un hombre que tuve la oportunidad de trabajar con él como alcalde, un hombre muy trabajador, que le gustaba resolver los compromisos que hacía y que sobre todo al Cabildo nos tenía en muy buen trato, nos dejaba participar, nos dejaba hacer gestoría a la par de él y siempre nos dio un buen lugar al Cabildo, siempre le dio el lugar al Cabildo. ¿Y qué no harías? ¿Qué hizo él como alcalde? Pues la verdad es que yo tengo una... es un hombre al que se le aprende mucho, porque es un hombre que también viene de la base del esfuerzo y que ha trabajado mucho para salir adelante y pues yo tengo una bonita experiencia con él y hizo una buena labor dentro del servicio público, dentro de la administración municipal como presidente municipal. Te pregunto esto porque si un desgaste ha tenido el PRI ha sido por los malos gobernantes que han emergido del partido, ¿qué tanto les está afectando esta percepción que tiene la ciudadanía del PRI? Sí, mira, desafortunadamente dentro de nuestro partido, el Revolucionario Institucional, pues hemos tenido muchos líderes, muchos representantes, muchos funcionarios que han representado al partido, que no le han hecho bien, que nos han afectado la imagen que tiene mi partido, pero eso está en todos los partidos políticos, no nada más en el PRI, está en el PAN, está en Morena, en el Movimiento Ciudadano, en todos los partidos, ¿verdad? Sin embargo, dentro del Partido Revolucionario Institucional estamos gente muy buena también, que queremos al partido, que queremos trabajar y hacer el bien común por los ciudadanos, por los tamaulipecos, por los mexicanos, y que estamos echados para adelante y queremos hacer bien las cosas. Y yo lo que les comento cuando me cuestionan de que, pues es que en el partido nos quedaron mal o no cumplen promesas, yo en lo personal, Ofelia Garza, nunca va a hacer un compromiso o una promesa que no pueda cumplir. ¿Cuáles son las peticiones principales que te hace la ciudadanía? Fíjate, Armando, me siento muy contenta, la verdad traigo en mi corazón mucha alegría, mucha satisfacción. Para mí ya es un triunfo el ser candidata de mi Partido Revolucionario Institucional porque lo trabajé 23 años de mi vida, siempre levantando la mano que quería ser candidata, que yo quiero y voy a ser diputada por el Distrito 15 aquí en Victoria. Pero en cada recorrido me regreso a mi casa con mi corazón muy preocupado y muy apachurrado porque existen nuestras familias victorenses en las colonias mucha necesidad. Existe un abandono por parte de un presidente municipal que tenemos aquí en Victoria, del presidente actual, existe el abandono del Estado, nuestras familias están con desempleo, traemos el problema muy grave del agua, hay mucha desesperación. En todos los recorridos la gente me dice, candidata, ayúdenos a solucionar el problema del agua, qué podemos hacer para el problema del agua, cómo nos puede ayudar con el problema del agua. Y mi compromiso en este tema del agua es trabajar, hacer una buena gestión dentro del Congreso a la par con los demás compañeros de la fracción parlamentaria del PRI y hablar con el Ejecutivo Estatal, con el Gobierno Federal, con todos los que quieran aportar a Ciudad Victoria para que podamos hacer una inversión para arreglar el problema del agua aquí. ¿Pero la ciudadanía no te dice que ese problema se agravó por todo lo que no hicieron las administraciones PRI? No, no me han comentado eso. La ciudadanía, realmente la ciudadanía dice, antes no sufríamos tanto el problema del agua. Se iba el agua, pero ahorita hay colonias que en tres semanas, en un mes no tienen agua. Las pipas que mandan por parte de la Comapa Municipal llegan a una calle y para cuando las otras familias de las otras calles se dan cuenta que está la pipa y llegan con su cubetita, ya no alcanzan el agua y la pipa ya no regresa o regresa ocho horas después en lo que llenan de agua. Entonces es un problema, la verdad, muy severo. Hay gente que me dice, tenemos semanas, tenemos días que no nos podemos bañar, los niños van sin uniforme a las escuelas porque no tenemos cómo lavar la ropa, pues la necesidad, ¿verdad? O sea, el agua la necesitamos todos para vivir. ¿Creen contar todavía con el voto sólido del PRI en Victoria, del que se hablaba años atrás, como para ganar en tu distrito? Sí, sí contamos, tenemos mucha gente PRIista, PRIista que quiere a nuestro partido, que siempre ha sido PRIista de corazón, así como ellos nos lo expresan, pero vamos más allá. En este momento hay mucha gente que creyó en el gobierno del cambio, como así se vendieron, en los vientos del cambio y que no les han generado ningún cambio favorable a nuestra capital del Estado. Sin embargo, todos los días hay desempleos, hay mucha necesidad. Con todo el respeto, te lo comento, nuestro pueblo, nuestra gente tiene sed, tiene hambre, tiene necesidad y sobre todo se sienten abandonados porque no sienten un líder, no sienten un gobernante o un presidente municipal que se preocupe por las necesidades básicas que tienen las familias victorenses y tamaulipecas. ¿Es cierto que podría haber una alianza entre el PRI y el PAN para, entre ellos dos, juntar una mayoría en el Congreso de Tamaulipas? Ophelia Garza no hace, yo la única manera, más bien, que podría hacer una alianza es para trabajar a fin de generarle más apoyos a los tamaulipecos y a los victorenses, que realmente estemos viviendo en mejores condiciones, como fracciones parlamentarias, hacer un solo equipo, bajar más recursos. Es la única manera que Ophelia Garza podría hacer una alianza con ellos para generar más beneficio a los tamaulipecos. Pero alguna alianza política o algún beneficio para algún candidato, no lo haría. ¿No hay un PRI-AN? No, 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 de ninguna manera. No, 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 yo no soy comparsa de ningún candidato. Yo tengo mi propio nombre, tengo mis propios sueños, tengo mis propias metas y Ophelia Garza está trabajando y ha trabajado 23 años de su vida para ser candidata, para ser diputada local y lo voy a lograr el 2 de junio, si Dios me lo permite. ¿Cuál es tu principal contrincante en vencer? Tenemos, pues todos traen su trabajo en territorio, pues está Arturo Soto, está la maestra Irma, están del Movimiento Ciudadano, pues todos traen su trabajo político, se respeta el de todos, soy una mujer muy respetuosa de la participación y pues les pido lo mismo a mi persona. Yo la verdad a todos los veo por igual, todos traemos la misma participación, la gente, la ciudadanía va a votar por las personas, no por el partido en esta ocasión, porque así me lo han manifestado. ¿Pero qué te dice tu equipo? ¿No te marca objetivos? ¿Contra quién ir? ¿Contra Morena? ¿Contra el PAN? ¿Quién es tu principal opositor? Obviamente ahorita están manejando que el candidato que puede traer más fuerza en cuestión económica, más no de territorio, es Arturo Soto. ¿Por qué? Porque está bajando muchos recursos, no sabemos de dónde, estaría bueno preguntarle de dónde trae tantos recursos, porque tengo entendido que hasta en los bingos y en los recorridos anda repartiendo planchas para el pelo y muchas cosas, ya no hay ni qué hacer, hasta tinacos, las despensas del gobierno del Estado. Tengo dos videos que acabamos de subir a nuestras redes, cómo están presionando a las beneficiarias, abusando de la necesidad del comer, de llevar el sustento a la familia, están abusando de esa necesidad de la gente para acosarlas, para forzarlas, para que trabajen para ellos y aparte les lleven promovidos, copias del IFE, y pues la verdad traen una situación muy incómoda para todos los beneficiarios y eso a mí me lo ha manifestado la gente, no son cosas que yo les esté aquí inventando, ¿verdad? Es el sentir de la ciudadanía y pues no, hay que ser respetuosos, no podemos abusar de la necesidad de nuestra gente y menos del sustento de ellos. Vimos unas denuncias que hiciste en tus redes sociales. Es correcto. Ahorita la estás haciendo también en esta entrevista, ¿lo van a llevar a las autoridades electorales? Claro que sí, así es. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias porque no se deben de respetar, ¿verdad? No se debe de usar los recursos públicos para las campañas electorales, para ningún partido político, algún candidato. Y por eso abusan de la necesidad de la gente. Ahorita van, el domingo me encontré en una colonia a la entrega de despensas y ayer en la tarde también, yo misma fui a los dos hogares, grabamos, ya se levantó, están haciendo el expediente para la denuncia correspondiente y pues vamos a llegar hasta las últimas consecuencias porque no se vale que no estén respetando el proceso electoral. Cuando se habla, se critica este tipo de prácticas, se dice que son las viejas prácticas priistas, ¿qué opinas de ellos? Pues se dicen muchas cosas, ¿verdad? Se dicen muchas cosas de mi partido, sin embargo, nosotros siempre fuimos respetuosos de la vida electoral, siempre respetamos sobre todo la necesidad de nuestra gente y de nuestro pueblo. Nunca abusamos de la necesidad de un beneficiario para obligarlo a ir a votar por nuestros candidatos. Y eso yo te lo aseguro, ¿por qué? Porque tengo 23 años de mi carrera política haciendo un trabajo político de territorio y nunca hicimos ese trabajo amenazante porque es amenaza la que reciben. Si no vas a los recorridos del candidato Arturo Soto, no te doy la despensa. Van a pasar por ti, necesito cinco mujeres para que ande el candidato con 100 personas ahí en sus recorridos. Eso no está bien. ¿Qué tan pesado, Ofelia, es cargar con todo el pasado de tu partido? Es pesado, pero a la vez yo defiendo mi punto. Mira, yo les digo, a ver, a mí no me pueden juzgar, a Ofelia Garza no la pueden juzgar por algo que no ha cometido. Yo reconozco que, insisto, que dentro de nuestro partido, de mi partido, fallaron muchas cosas. Nos fallaron nuestros líderes, abusaron del poder y le quedaron mal a mucha gente. Pero a Ofelia Garza no la pueden juzgar por algo que no ha cometido, que no nunca va a cometer. Yo soy una mujer honesta, trabajadora, que a base de mucho esfuerzo he salido adelante. Gracias a mi partido pude obtener una beca, pude obtener un trabajo, pude ayudar a mi familia a salir adelante, a mis hermanos. Entonces, pues somos una familia que le debemos mucho al partido, porque a base de él hemos estado trabajando y llevamos de comer a nuestros hogares, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser agradecidos. Y yo soy una mujer que le agradece mucho al partido, que me ha ayudado a crecer, como a muchas familias tamaulipecas, que les ha ido muy bien cuando los gobiernos perillistas estábamos en turno. ¿Qué les dijo su dirigente nacional, Claudia Ruiz Mació? ¿Qué les dijo? ¿Cuál fue el mensaje? El mensaje es que no estamos solos, es una mujer que está muy solidaria con los tamaulipecos, que está al pendiente de cada uno de los 22 candidatos que estamos en contienda y pues está apoyándonos muy, 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 muy de cerquita y pues al pendiente de toda la gestoría y de todo lo que tenemos que hacer para Tamaulipas para sacar adelante nuestro partido. ¿Tu dirigente en Tamaulipas ha podido sacar adelante el partido? Es una mujer, Yalí Abdala es una mujer con muchas ganas de sacar adelante el partido, ha estado trabajando arduamente y me consta, es una mujer comprometida, que no se raja, joven, de corazón, de corazón muy fuerte, que le está tocando también un proceso complicado y que le está generando ahorita muy buenas oportunidades a las mujeres, a los jóvenes y a toda esa militancia que siempre pedimos la oportunidad y no se nos daba, entonces eso... Pero la grillan mucho, ¿eh? Desafortunadamente, pues así es la política, así es la política, a unas personas les va muy bien en los medios de comunicación y a otros pues no les favorece mucho, pero yo... No, pero al interior del partido, o sea, los mismos periodistas la están grillando, están grillando su dirigencia. Pues mira, yo lo que te puedo decir en lo personal es que yo estoy trabajando, pues soy parte de la dirigencia y es una mujer que trabaja día y noche, está al pendiente de todos y pues es un proceso complejo, no tiene, como dicen, una varita mágica para llegar a resolver tanta gestoría, tanto que se tiene que hacer por el partido para sanar todo, ¿no?, lo que está detrás, pero ella está trabajando todos los días y lo hace de corazón, lo hace de buena fe y lo hace con compromiso de sacar adelante nuestra dirigencia en Tamaulipas. Candidata, que mientras hacías un recorrido, ¿te mordieron? Sí, te platico una de muchas anécdotas, fíjate que yo soy súper protectora animal, soy pro animal, adopto perritos y siempre estoy ayudando a los perritos de la calle, ya tengo tres perritas en la casa, su casa y ahora que andábamos en la colonia Altas Cumbres, pues vi una perrita que estaba en una condición muy lamentable, yo creo que a nada de morir, con muchos problemas en su piel, de sarna y pues todo, ¿verdad? Sí, condición de calle. Y mucha desnutrición y todo. Entonces, pues la anduvimos ahí junto con el equipo, pues correteándola, para agarrarla y subirla a mi camioneta, para poderla llevar a una veterinaria, dije, me la voy a llevar, conseguimos una caja, entonces en lo que agarro la perrita, pues me mordió, pues allá fue la reacción del pobre animalito, de defenderse, de decir, ¿a dónde me llevan? Sí. Sí, pero, pues ahorita, gracias a Dios, está muy bien, ya la tenemos en la casa, ahí su casa, estuvo dos días en observación en la veterinaria y pues bueno, es la nueva mascota de la familia y pues así soy yo, ¿no? O sea. No es ninguna pose por campaña. No, 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 tengo años con, a mí siempre me han gustado mucho los animales, siempre en la casa tuvimos mascotas, animalitos, llegamos a tener hasta un venado, un, la verdad es que, déjame te platico que yo soy de origen campesino, yo nací en Ciudad Victoria, pero crecí, tuve mi infancia, una infancia muy bonita en el ejido Cruzitas en Güemes, entonces pues ahí en la casa teníamos pues un espacio amplio y pues teníamos muy pavos reales, venados, de muchos animalitos, perritos y todo, chivas y todo, entonces pues yo crecí en ese ambiente, que es algo que yo recuerdo mucho y me causa mucha, mucha alegría y sentimiento porque tuve una niñez muy bonita y pues de ahí viene todo lo de mi protección animal y pues tenemos nueva mascota en la casa. Sé que estuviste en San Fernando, ¿qué fue lo peor que viste en San Fernando? Tuve la oportunidad de estar en San Fernando en una representación del gobierno anterior como enlace territorial en el 2012 y la verdad era muy lamentable lo que estuvimos viviendo allá, había mucho desempleo, demasiado la inseguridad, más de 3 mil familias que tuvieron que irse de San Fernando por causa de la inseguridad, muchos niños huérfanos, niños sin padre y madre que pues les habían asesinado, entonces dentro de la labor que hicimos allá fue generarle beca universal a todos los niños de San Fernando tuvieran o no tuvieran promedio para que entrara un sustento a su hogar y esos niños también tuvieran una protección y pudieran seguir estudiando. En el tema de seguridad no hubo nada directamente contra ti, ninguna amenaza. Nunca, fíjate que no, gracias, en lo personal no, pero en mi familia sí traemos un sentir. En lo personal, pues conozco los 43 municipios del estado, gracias a Dios lo he recorrido muchas veces, conozco perfectamente cada uno de los municipios, en lo personal nunca nos ha sucedido nada, gracias a Dios, pero en mi familia hace 8 años secuestraron a mi padre, en la región de Santa Ingracia, él es citricultor, líder natural de allá, un líder natural de izquierda y pues fue un líder muy inquieto que siempre trabajó mucho por el bienestar de la gente del campo, por sus derechos, por sus tierras y pues desafortunadamente a mi padre... Sé que es difícil el tema, y no quería llegar en ningún momento a esa historia, que sé que historia fuerte familiar, verá, porque bueno, a muchas familias de Tamaulipas les ha tocado pasar por enfrentar esa violencia que se ha vivido en la entidad, y sabemos que estuviste en un territorio y en los años en que estaba todavía muy reciente la matanza que hubo de migrantes en San Fernando y muchos otros hechos de violencia que se han vivido en territorio, ¿no? Fíjate que sí, lo de mi padre, pues es algo que me duele, me duele mucho. Son muchas historias de Tamaulipas que seguramente se van a identificar contigo, candidata, e insisto, no era mi intención tocar esas fibras que sé que traes cargando, pero bueno, creo que también vale la pena que los ciudadanos se enteren por lo que han pasado, quienes ahora buscan también un espacio dentro del Congreso de Tamaulipas, ¿no? Sí, la verdad, pues, es algo que no le deseo a ninguna familia, pues es algo que te duele, el no saber de tu padre nunca, pues es algo que te marca siempre. Sin embargo, soy una mujer de mucha fortaleza, igual mi familia. Mi padre fue un buen político, yo discutía mucho con él porque fue un hombre de izquierda, mientras que yo seguía creciendo en mi carrera política del PRI, él siempre estaba en la oposición, en la oposición de izquierda, y siempre había un tema de discusión, y pues es algo que yo recuerdo con mucho cariño, pues le aprendí mucho de él, pues lo traigo en la sangre, ¿verdad? Y yo sé que él está orgulloso de mí, donde quiera que esté, cuando fui regidora me dijo, hija, me siento muy orgullosa de ti, qué lástima de partido político por el que vas, pero era parte de nuestro convivencia, de la discusión política, y como en todas las familias, pues no todos son del PRI, no todos son del PAN, no todos del PRD, de verdad, de los diversos partidos, siempre hay en las mismas familias, y se respeta. Entonces yo con mi padre, pues siempre era la discusión política, hasta que mi madre un día nos dijo, a ver, aquí, porque era la hora de la comida, aquí ya no se toca el tema de política. Ni política, ni religión, ni... Nada, entonces ya por la paz, sin embargo, pues a seguir trabajando, después de este gran golpe que nos dan en nuestra familia, de mucho dolor, del no saber qué pasa, del no que no te digan cómo va, ¿verdad? O sea, cómo se está investigando, dónde quedó, nunca supimos nada. Por esta historia que traes, y la de muchas familias en Tamaulipas que no saben dónde quedaron sus seres queridos, ¿traes algún tema en particular en trabajar con ese tema de desaparecidos, la búsqueda de personas desaparecidas en Tamaulipas? Sí, pues es que necesitamos, parte de las tantas cosas que yo quiero hacer por los tamaulipecos, por nuestra gente, por nuestros victorenses, es dentro de las oficinas, parte del trabajo legislativo que hagamos en equipo, es en nuestras oficinas de gestoría que vamos a poner, es tener gente especializada que ayuden a todas esas familias a hacer el trámite correspondiente. Hay muchas familias que no saben ni en qué puerta tocar. Claro, orientarles de qué trámite tienen que hacer. Ya estamos sobre el tiempo, candidata. ¿Traes seguridad actualmente? No, 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 no. ¿No has solicitado seguridad? No, 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 la verdad yo me siento muy tranquila, me siento muy tranquila, soy una mujer muy firme, de mucha fe, de mucha convicción, tengo mi conciencia tranquila, descanso cansada todos los días porque son los recorridos, con muchas preocupaciones, a mí mis preocupaciones diarias son las preocupaciones que la gente me transmite. Van preguntas rápidas porque ya nos estamos excediendo del tiempo, preguntas que también le he hecho a los demás candidatos y candidatas, tu postura sobre el aborto, a favor o en contra. Soy muy respetuosa de la decisión de las mujeres, del cuerpo de las mujeres, yo creo que ahí cada mujer debe decidir lo que tiene que hacer con su cuerpo, no sabemos en qué condiciones. ¿A favor del aborto entonces? Así es. ¿A favor o en contra de los matrimonios igualitarios? Estoy a favor, la verdad es que vive el amor, o sea, yo soy muy respetuosa también y estoy a favor. ¿El uso de la marihuana, el uso recreativo además del medicinal, a favor o en contra? El medicinal sí, estoy a favor. ¿El recreativo? No, que sea para uso medicinal únicamente. ¿Le vas a entrar al debate? Sí, sí le vamos a entrar al debate. Por último, candidata, algo que le quieras dirigir a nuestros seguidores. Quiero decirle a nuestros victorenses y a nuestros tamaulipecos que Ofelia Garza es una mujer muy firme, muy comprometida, muy honesta y que va a trabajar incansablemente por ellos todo el tiempo que estemos en el Congreso y que voy a hacer compromisos que les voy a cumplir y que crean en mí. Soy una mujer que le va a echar muchas ganas, que vamos a sacar a Victoria de este hoyo en estas condiciones de adversidad de las que nos tienen viviendo estos gobiernos actuales. Y pues muchas gracias y muchas bendiciones para todos. Te agradezco mucho, candidato. Muchas gracias a ti. Es Ofelia Garza Pineda, candidata del PRI por el Distrito 15 en Ciudad Victoria. Gracias por estar con nosotros. Comparta la transmisión. Buenas noches.